¿Qué es la auto-evaluación de la motivación y las emociones? Bueno, en este micro-seminario vamos a hablar sobre la auto-evaluación de la motivación y las emociones. Porque estos tienen un rol muy importante en los procesos de la aprendizaje. Bueno, por un lado la motivación y las emociones y la susceptibilidad al estrés dependen de la situación. He hecho un dibujo, aquí son las demandas, que quiere decir las demandas aquí son bajas, son altas. Y aquí son los propios recursos, bajos, altos. Entonces, si estás en esta línea, existe un balance entre las demandas y los recursos. Si no, por ejemplo, cuando estás aquí, las demandas son muy altas, mientras tus recursos son bajos. Entonces, tú vas a experienciar estrés, ansiedad y esto va a bajar tu motivación para aprender. Aquí, en el cuadrante 4, las demandas son bajos, pero los recursos son altos. Entonces, estás bien, quizás un poco aburrido, pero bueno, quizás este va a disminuir tu motivación para trabajar. Este es el cuadrante mejor, porque aquí las demandas son altas, mientras tus recursos también son altos. Entonces, este es el cuadrante mejor. Entonces, este es el cuadrante que Chik Chet Miyagi ha dicho, flow. Entonces, tú vas a sentir muy bien, vas a trabajar muy bien. Bueno, esta es la situación donde la motivación y las emociones dependen de la situación, pero también son características personales. Entonces, es importante que tú sabes tu motivación, tu nivel de las emociones, de la ansiedad, tu susceptibilidad al estrés. Y por eso, vamos a hacer rubricas. Gracias. Gracias. Gracias.